¡Por favor! Necesito cargar la cosecha para poder transportarla hoy mismo. Eso es algo más que un momento de mi vida, ¿no crees? Lo siento. Solemos ser dos, pero mi hijo no se encuentra bien. Cada cosa a su tiempo. Deja que descanse el chico. Yo te ayudaré con la cosecha. Es demasiado joven para trabajar en el campo. Lo sé, pero como no podía pagar, se me fue la... Los recaudadores de impuestos exigen todo el grano o quemarán mi casa. Gracias, señor. Ahora podré pagar a los lacayos de Sefetu. Al menos esta vez. Dime qué sabes de esos cobradores. Recorren los caminos alrededor de Saís, pero principalmente las afueras. Ese jefe suyo, Sefetu, les hace recaudar impuestos por todas nuestras posesiones. Voy a tratar de encontrarlos para convencerlos de que cambien de actitud. Tú empleate en tu granja y encriar a tu hijo. Claro, Ned. Ahora que puede descansar, seguro que mi chico recupera las fuerzas. Que los dioses te bendigan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.